Ya contando a Marcelo Flores, estos son los futbolistas mexicanos que se han robado tigres del fútbol europeo Carlos Ochoa regresó de los Azuna en el 2003 El Kikín Fonseca repatriado del Benfica en el 2007 Omar Bravo del Deportivo La Coruña en el 2009 Carlos Salcido del Fulham en el 2011 En el 2012 Taufik Huarch regresó del Español B Javier Aquino de vestir la camiseta del Rayo Vallecano a la de los tigres en el 2015 En 2019 Carlos Salcido del Eintracht Frankfurt Mismo año en el que Diego Reyes pasó de Leganés a los Felinos del Norte Y en 2023 ya se descosieron con Eugenio Pisuto del Lille Diego Lainez que venía del Sporting Braga Y para rematar Marcelo Flores que pertenecía al Arsenal ¿Cuántos más tigres? ¿Cuántos más?